La Asociación de Invidentes del Estado de Michoacán tiene como objetivo agrupar a este sector de la población para lograr una mayor inclusión social tanto en ámbitos educativos, culturales y deportivos. Fue fundada en el mes de diciembre del año 1984 y pues tenemos como objetivo agrupar a personas con discapacidad visual, tanto ciegos como débiles visuales, con la finalidad de proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan tener una plena inclusión en la sociedad, en ámbitos tales como el laboral, el educativo, el cultural, el deportivo. Omar Molina, presidente de dicha asociación civil, señaló que una de las principales problemáticas que enfrentan es la discriminación laboral. Ha habido ciertos avances, pero indudablemente que todavía nos falta mucho en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Creo que hace falta más cultura en distintos sectores, en el sector gubernamental, en el sector de la iniciativa privada. Por ejemplo, en cuanto a la contratación de personal con algún tipo de discapacidad, es una de nuestras barreras que nos limita para incorporarnos a la vida productiva como cualquier otra persona. Finalmente, el presidente de la Asociación de Invidentes de la Entidad agregó que aún hace falta una mayor cultura de inclusión a las personas con discapacidad visual como mayor apertura en las escuelas públicas y los señalamientos viales. Se ha trabajado en algunos proyectos, en algunas áreas, pero todavía falta mucho mayor apertura en las escuelas, en las escuelas públicas sobre todo. Entonces, pues cuestiones, por ejemplo, en materia de debilidad, aquí en la ciudad de Morelia, hacen falta, por ejemplo, lo que son los semáforos inteligentes, que son semáforos que emiten ciertos sonidos y pues son una indicación para que las personas con discapacidad visual puedan cruzar las calles de forma independiente. Una de las principales barreras con la que más se encuentran las personas con discapacidad visual es la inclusión laboral. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.